Hola, bienvenidos. Soy Erika, intérprete para Humboldt Redwood State Park. Hoy es sábado y todavía estábamos celebrando la Semana de Conservación Latina. Ayer tuve una entrevista con Carly Jewell. Ella es una líder de outings para Latino Outdoors. Y ella, hablamos un poquito sobre este principio que vamos a hablar en este video. Entonces, si quieren mirar esta entrevista, les recomiendo que vayan a nuestra Facebook page, a Humboldt Redwoods District. Bueno, vamos a empezar con el video de hoy, que va a ser sobre, otra vez, para recordarles, estamos haciendo los siete principios de no dejar rastro. Y hoy este video será el video número dos, con el principio dos, que es viajes y campamentos en superficies duraderas. El daño de viaje ocurre cuando la vegetación superficial o las comunidades de organismos son pisoteadas más allá de su reparación. Entonces, lo que esto causa es erosión de la tierra y también que se desarrollen múltiples rutas que no son los senderos apropiados. Entonces, vamos a caminar aquí por este sendero que no es un sendero. Entonces, si usted mira, se mira como que uno puede caminar, pero ya después vienen las plantas y no es un camino tan designado. Entonces, lo que puede pasar aquí es uno puede no solamente tener contacto con plantas o animales que no quiera, como el roble venenoso, que hablamos en un video pasado. Entonces, mira este video. O plantas como culebras o plantas que tal vez uno no quiera tener contacto con eso. Y también, ¿qué puede pasar si yo sigo en este camino? Pues me voy a perder porque no voy a saber a dónde va ni tampoco cómo yo me puedo regresar. Entonces, para evitar no perderse y tener contacto con especies de animales o plantas que no quiera, por favor, manténgase en los senderos o en campamentos designados. Si usted mira este parque, es tan lindo, pero también es un refugio para muchas plantas y especies que no solo son sensitivas, pero algunas están a riesgo de la extinción. Entonces, no solamente para su protección, pero para la protección de este parque y este gran ecosistema, se les avisa que se mantenga en superficies duraderas para acampar y también en los senderos. Bueno, ya si usted decide que, bueno, tengo que ir al campo, tengo que salir y no en lugares donde están designados, pues se les avisa que usted mire por superficies duraderas, como gravilla, nieve profunda, obvio, un sendero, capa orgánica muerta, pasto seco o un suelo expuesto. Si quiere acampar en nuestro parque de Humble Redwood State Park o otros parques de California, se les avisa que vaya a reserve.california.gov y ahí usted puede ver los diferentes lugares donde puede acampar y también elegir el campamento que quiera. Bueno, les quiero decir que esto es todo por hoy. Entonces, si quieren mirar este video o otros videos, por favor, miren nuestra Facebook page o nuestra página de YouTube, North Coast Redwood District, y voy a estar aquí todos los sábados a las 3 para más principios. Gracias. Adiós. Adiós.